hola 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 querida gente de youtube bueno bueno aquí continuamos aquí en uruguay legal les traigo un nuevo videito la continuación del vídeo anterior que se había acabado la batería vamos a ver hasta cuándo hasta cuánto cuándo esta batería es que se me daño la que se recarga estas son de esas desechables bueno bueno anteriormente les enseñaba era la reina de la casa aquí presente aquí creo que fue donde se había acabado el vídeo le estaba comentando acerca de mi querida niña la reina de la casa le comentaba que comenzó su etapa de floración como ven estos pelitos que están por aquí ahí está indicando que está floreciendo pues está comenzando su etapa y aparte de ahí puedes comprobar que es una hembra lo que le comentaba anteriormente bueno es una niña que tiene aproximadamente unos cinco meses ya va para su sexto mes le decía anteriormente que era una cannabis sativa que no estaba seguro me busqué algo ya les muestro para mostrarles algo que me encontré en internet aquí está encontré estos tipos de marihuana bueno como vemos esta la sativa la indica y la ruderalis esta debe ser una sativa por la separación o más bien una ruderalis no sé qué onda no sé qué onda si alguien en internet ustedes queridos espectadores pueden decir cuál sería la ruderalis o la sativa quizás es la ruderalis porque tiene tres cuatro cinco hojas y esta ves tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hojas entonces bueno falta poco falta poco espero poderles mostrar cuando esté toda florecida va a ser hermosa ya es hermosa bueno aquí enseñándole un poquito más aquí podremos observar otra de mis querida niña esta es una pul pul head lo que le había comentado anteriormente no sé si lo enseñé si me olvidó y nada bueno esta niña está creciendo esta tiene aproximadamente unos dos meses la asombré a principios de noviembre dos meses señores y bueno asumo que las moñas van a ser moradas los cogollos van a ser morados vamos a ver que como va la mano jejeje aquí otra chiquita señores bueno en todo el tema de la siembra aquí tras nuestra legalización bueno hay que ser productivo como saben las maticas tardan su tiempo así que a su vez tienen una siembra a su vez van sembrando otra para así mantener una buena producción aquí la otra chica que anda evolucionando le había comentado anteriormente esta chica me dio más de 150 semillas señores ella actualmente como lo había dicho se encuentra un estado de evolución ya que como me dio esa semilla no sé ella comenzó a estirarse vean este es el tallo inicial principal y ha estado comenzando a estirarse y está como entrando en un estado de floración nuevamente aquí hay unos pelitos hay mucha brisa y no permite grabar bien enfocar pero por acá hay unos pelitos que le andan saliendo que pareciera que va a entrar en estado de floración nuevamente después de haberme dado las 150, 180 semillas como les había comentado anteriormente la había polinizado le puse un macho al lado para que le cayera el polen y hiciera que me diera mi semilla o sea el efecto de polinización es simplemente que el macho al echarle el polen a la hembra hace que los cogollos los cogollos los cuales están llenos de resina de tetro tetro hidrocanabinol es la palabra THC esa resina se convierte en las semillas por ende toda la mata se plaga de semillas lo malo es como había dicho si no se quiere semillas no está bueno porque lo que vas a tener es una mata plagada de semillas y los cogollos no van a tener resina y por ende no van a tener el efecto no va a causar la sensación que produce el THC les voy a enseñar por acá vamos a hablar de otro tema por acá vamos a hablar de... vamos a hablar de... les quería comentar de... ¿cómo es? del efecto... ah pues se me fue la palabra señores jaja esta niña... bueno... ya les voy a decir otra aquí... pequeño brazo para que aguante el viento no sé si les comenté anteriormente en esta pueden ver todas las hojitas secas es debido es que debajo de las hojas me había salido unos hongos y agarré y me compré un... un coso ahí para matar los insectos un insecticida eh... y nada... casi casi mata las matas todas estas aquí hay otra que también sobrevivió al insecticida que les eché nada... me había leído en internet que un insecticida que no sé qué pero nada... bueno... cuestionaba la... la... el insecticida fue muy fuerte y casi las mata a esta le hice toda una peluquería la cual no le resultó bien a esta le hice una peluquería y a esta no y esta... el proceso de sanación fue más lento a comparación de esta que... llegó a crecer más que esta ya que las dos fueron sembradas al mismo tiempo y llegaba a un proceso... evolutivo o similares pero... debido a la enfermedad que le cause por el insecticida no... pudo progresar bien pero nada... bueno... anda progresando... le anda saliendo hojitas pero bueno... el efecto de peluquería no es bueno porque le quita energía a la mata para poder... eh... curarse... cuando se dan esas situaciones si... aquí tengo otra... chica... señores si me pueden comentar que onda con el tema de aquí la legalización uruguaya o sea con... como ha estado tratando el parlamento, el senado, todo esto... cuestión... ahora... el tema de producción y comercialización... eh... como va a ser todo ese tema si alguno sabe al respecto... puede dejarlo en los comentarios para todos nuestros queridos... espectadores... bueno... aquí nuestro... mi querido... mi querido cultivo... jeje... eh... la cosecha 2014... bueno... luego espero darle otra entrega... de mis queridas maticas... ya en un estado de floración... eh... esta mata que está por acá... miren... miren esto... ¿vieron? jeje... casi al tamaño de la mano... bueno... casi... grandes hojas... eh... cualquier pregunta que tengan acerca de mi... cultivo... háganlas y se los responderé... a la brevedad posible... encantado... diría de intercambiar conocimiento... cualquiera que pueda opinar acerca de mis maticas... bienvenido... a esta le digo la princesa de la casa... grande... al igual que la... reina de la casa... bueno... me voy despidiendo... hasta una próxima entrega... eh... hasta una próxima... entrega... señores... eh... luego le estaré... enseñando a otro de mis cultivos... bueno... bye bye... señores... que viva la legalización... amor y paz... amor y paz... para todo el mundo... señores... paz y amor... 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 paz y amor...